...grabando en un 5, 4, 3, 2... Buenas, buenos días. Hoy estamos terminando de armar el carro. Aquí el Tay va a tener un poquito de sobretrabajo porque tiene dos carros. Y entre todos vamos a ayudarle. Y ahorita básicamente es armar, poner Micron. Ya le pusimos los números, las calcas. Y pues esperemos salga bueno. Va a estar buena la carrera. Hoy vamos a tener un test nada más, primera práctica, para estipular los grupos de los siguientes días. Y pues eso es básicamente lo de hoy. La credencial, enséñame tu credencial de piloto, por favor. ¿Cómo fue tu selección de carros? Ahí con un sistema del código de barras que vieron. Ya no es una tómbola con el código de barras. Aparecía un número que aleatoriamente la computadora daba a cada piloto. Y nos tocó el 357. ¿Cómo seleccionaste tu asiento? En la carpa de CRG hay varios números de asientos. Te pones el traje. Te pones el traje y te sientas en una mesita. Y pues el número 6 fue el que más nos gustó. Como ven hay mucho plomo que le tengo que poner. Para estar en el peso. ¿Y tú usas el CRG? No. Uso sensor de velocidad y el E-box con Mercurio. Para trazar la pista. ¿Tú tienes algún amuleto que llevas en su casa? No, no tengo amuleto. ¿Algún rito? Pues fíjate, en rito no tanto. En México uso los mismos calzones, de hecho. Todos creen. Oye, ¿cuántos de los que ya tenemos tú en la lista? Sí, Tyson pasó a la final del... Muy panzazo, pero pasó ahí en cuarto. Es el cuarto finalista del concurso de cambiar llantas. Sí, hoy es probar el carro, familiarizarte con ya la pista con velocidades reales y pues tratar de obtener toda la información posible para comparar con nuestros compañeros y avanzarlo más rápido en cuanto a cero. ¿Cuántos vueltas van? Yo creo que van a ser unas 15, unas 15 vueltas. ¿Y hoy no te lanzas a darle toda la caída? Sí, sí, eso es todo. ¿No importa que haya algo? No, tienes que aprovechar todo y obtener toda la información posible, igual Luis Carlos, para poder avanzar a un paso exponencial. Oye, en la cuestión de las llantas, ¿cuántos huevos de llanta les da Rolta? Ahorita nos dan un set, hasta el miércoles calificación otro. Bueno, acércate allá con Tyson para despedir el primer día. Y ya es día de prácticas, aquí estamos. Estamos trabajando duro. C.S. C.A.N.I.J. C.A.N.I. C.A.N.I.